La prisión ha sido destruida, y desde sus escombros, Wilson Fisk se arrastra. Ha pasado tanto tiempo que él se pregunta si las personas han olvidado de él. Fisk busca una manera de sobrevivir. En los últimos 10 años, a él lo han estado alimentando con intravenosa. Su cuerpo solo es un saco de huesos. De repente, él escucha una voz familiar. Es Watters. Esta persona solía comer enfrente de él para burlarse. Watters le agradece a Dios por la presencia de Fisk. Tal vez pueda ayudarlo. Pero Wilson responde que él no es Dios. Él es su rey. Y primero debe alimentarse. Wilson comienza a devorar las piernas rotas de Watters. El hombre no puede sentir nada, hasta que finalmente se desvanece. Es de esta manera que regresa el rey. Tiempo después, Wilson Fisk controla la ciudad. Ahora es el alcalde. Su asistenta ha llegado para decirle que hay agitación civil en estos momentos. El consejo está pidiendo permiso para subir los niveles de sedante en las aguas. Fisk acepta, pero sabe que esa es una solución temporal. Un rey debe servirle a su gente. Debe darles una solución permanente. Transformarlos en el futuro o enterrarlos en el pasado. Fisk se ha puesto algo ansioso. Él pide que adelanten la próxima transmisión a esta semana. Paralelamente, Peter siente que su vida es un ciclo. Él se ve a sí mismo como Sisypho, rodando una gigantesca roca a través de la colina. Merjain le pregunta qué es lo que está haciendo. Peter solo responde con el nombre de Sisypho. El primer rey de Efira fue castigado por Zeus a una vida entera de tareas sin importancia. Merjain le pregunta si esto se trata sobre reciclar o sobre lavar los platos, pero Peter continúa el relato. Luego de que Sisypho murió, él luchó para regresar desde el inframundo. Quería reunirse con su esposa, pero entonces fue arrastrado de regreso por Ernest. A Merjain le parece que esta es la historia de un hombre que nunca se rinde. En el pasado, eso funcionó para Peter y para la relación de ambos, pero ahora eso ya no funciona tanto. Las personas ya no necesitan a Peter. Los salvó. Ahora Peter solo tiene que enfocarse en Merjain. Esta es su gran noche. Peter promete hacer cualquier cosa por ella. Luego en la exhibición de Peter Parker, todos han venido a ver las fotos de Merjain, pero Peter se arrepiente de estar presente. Merjain le pide que no actúe de esta manera. Todos están aquí por él. Peter responde de que están aquí por ellos. Entonces se encuentran con Harry. Esta es su galería, y él menciona que casi todo se ha agotado. Harry le pide a Peter que lo siga. Todos lo están esperando. En la azotea se encuentran Flash y Betty. Todos han venido por Peter. Él es un verdadero superhéroe. Merjain besa a Peter y le dice que ya obtuvo todo lo que quería. Fama, amigos. Pero Peter responde que solo la quería a ella. Ambos se besan, y entonces, de la boca de Merjain empiezan a emerger insectos. Merjain le pide que no retroceda. Ella todavía no termina. Los insectos pronto envuelven a Peter. Y la verdad es que todo esto es una simulación. Peter siente frío. Él se encuentra solo. Él puede escuchar la electricidad que lo rodea. Él es una araña atrapada en su propia red. Solo está esperando morir, pero no lo dejan hacerlo. Entonces Peter se cae. El tubo de alimentación se ha roto. Peter ruega que lo vuelvan a conectar. A los guardias le parece que los prisioneros de este lugar son suertudos. Lo único que quieren hacer es volver a conectarse. Mientras tanto, ellos tienen que limpiar basura humana. En esas máquinas no hay responsabilidades. Solo hay buena comida y buenas mujeres. El guardia se pregunta entonces cómo es que esta persona se liberó. De repente, el otro guardia propone algo. Volver a ponerse la peluca roja y divertirse nuevamente con él. Pero antes de que puedan hacer algo, desde las sombras, una figura femenina los ataca. Al mismo tiempo, Peter está en el suelo llorando. Él no quiere que Merjain lo abandone. La misteriosa figura femenina le pide a Peter que la siga, pero él no quiere hacer nada más que regresar a la máquina. Merjain lo está esperando. La mujer se acerca a Peter y le pide que se apresure. Más guardias están en camino. Al ver que no se mueve, ella decide besarlo. Esto hace que Peter empiece a reaccionar, y la mujer menciona que su madre debe estar celosa. Peter le pregunta quién es. Ella responde que se llama Kitty Cat. Ha venido a rescatarlo. A pesar de que no la reconozca, en el pasado Peter salvó a su familia. Ella ha venido a devolver el favor. Kitty Cat toma a Peter y luego sale corriendo luego de ponerle una máscara en la cara. Más y más guardias empiezan a perseguirlos. En su mente, Peter se pregunta si esto es real, pero rápidamente se da cuenta de la terrible verdad. Lo han arrastrado nuevamente hacia el infierno. Ahora rascacielos existen donde antes habían cielos abiertos. La ciudad es puro concreto y luces. Kitty Cat se acerca a Peter y le pregunta si recuerda esto. Al mismo tiempo le pone los lanzarredes. A Peter se le hacen muy familiares, aunque están algo oxidados. Peter respira un momento, y luego recuerda qué es lo que tiene que hacer. Él presiona el botón, pero no funciona. Peter golpea su lanzarred hasta que finalmente, en el último momento, las telarañas emergen. El pequeño sonido que emiten los lanzarredes le traen muchos recuerdos. Peter intenta ver si todavía su cuerpo puede balancearse como antes. Pero antes de que pueda avanzar más, se estrella en contra de una pared. Esta es una celda eléctrica conocida como Webb. Toda la ciudad de Manhattan está encerrada dentro de ella. Hace mucho tiempo, un alcalde corrupto la puso en funcionamiento, y Peter lo dio todo para detenerlo. Él salvó a la ciudad y destruyó la Webb. Así que ahora él se pregunta quién la activó de nuevo, y por qué es que no puede recordar nada. Para emplorar las cosas, sus lanzarredes se han atorado, y Peter está cayendo hacia el vacío. O muy lejos de allí hay un disturbio. Las personas están cansadas de los apagones, y también de toda la corrupción. Ellos desean más poder para los ciudadanos, pero la policía los ha rodeado. Ellos están violando todas las leyes de protesta. Están usando discurso público en un área pública. La policía les pide que por su propio bien se detengan. Dentro de la multitud, una muchacha enciende un cóctel Molotov. A pesar de que su amiga le pide que no lo haga, solo les va a dar razón para que les disparen. La policía nuevamente vuelve a advertirles. Deben retirarse, y entonces el cóctel Molotov vuela por los aires. El caos explota en medio de la ciudad. La secretaria de Fisk le informa de lo que está ocurriendo. Wilson pide que los dejen jugar un rato. La mejor manera de detener a los revueltosos es dejar que hagan revueltas. Fisk le pide a su secretaria que les muestre a las personas cómo es que esto funciona. Ella de inmediato corta la electricidad, y todas las calles se sumen en la oscuridad, hasta que el brillo de la celda eléctrica empiece a iluminar. Peter observa algo increíblemente horrendo. Del otro lado de la web, hay una pila de cadáveres. Entonces Kitikat lo encuentra y le pide que se apresure. No es seguro estar aquí. Peter pregunta qué es todo esto. Esta no puede ser la ciudad que él dejó atrás. Kitikat responde que este es el fin del mundo. Cuando el resto del planeta fue envuelto en el apocalipsis, debieron tomar la decisión de envolverse nuevamente en la web o ser consumidos por el vacío. Estos cadáveres son las personas que no pudieron llegar a un lugar seguro. Peter pregunta cuántas personas fueron. Kitikat responde que fueron todos. Entonces, Fisk le habla a toda la población. Nuevamente la ciudad está a oscuras, y la web está fallando. Ya los ha protegido por 10 años, pero la tecnología es antigua. Muy pronto va a dejar de funcionar. Cuando eso ocurra, todos van a morir. Por esa razón, Fisk ha venido a ofrecerles una salvación. Una existencia más allá de la carne. Vivir en un lugar donde todas sus necesidades son cumplidas. Peter se pregunta si realmente Fisk puede ayudarlos. No obstante, Kitikat le pide que se apresure. Allá lo mandaron para recuperarlo. Peter pregunta quién le envió. Según Kitikat, hay fuerzas oscuras que controlan la ciudad, y ellos solo tienen un objetivo, destruir la vida. Mientras tanto, Fisk promete el paraíso. Todos serán inmortales y vivirán en un mundo digital. En dos días será el momento para dejar atrás la carne, y una nueva era va a comenzar. La multitud se detiene. Tal vez Fisk tiene razón. Quizás él sea la respuesta. Pero en ese momento, una mujer reconoce a Peter, y lo culpa por todo esto. Él los abandonó. Los dejó atrapados en este lugar. Kitikat trata de proteger a Peter. Pero en ese instante, algo los agarra desde los pies. Y luego ambos son arrastrados hacia un lugar extraño. Las telarañas de Peter no funcionan. Pero por suerte, criaturas extrañas los sostienen y los llevan a un lugar seguro. Peter pregunta qué son estos gremlins. Según Kitikat, no son gremlins. Son goblins. Además, a la distancia aparece otra persona. El hombre le pide a Peter que se acerque, y Peter reconoce la voz. Es Osborn. Él pensó que estaba muerto. Según Norman, no fue así. Pero Harry sí está muerto. Se quedó junto a su familia fuera de la web. Pero según Norman, nunca tuvieron lo que se necesitaba para sobrevivir. A diferencia de Peter, Norman necesita su ayuda. Peter ha pasado mucho tiempo escondiéndose de sus demonios. Peter no entiende. Él pregunta qué es lo que le sucedió. Según Norman, Peter tenía mucha responsabilidad y mucho poder. La gente le tenía miedo, y personas como Harry lo convencieron de entregarse. Peter responde que ese era su único miedo, lastimar a las personas que amaba. Pero parece ser que al final eso es todo lo que hace. Norman le pregunta qué pasaría si es que existiera una manera de regresar. Pues él posee una burbuja temporal. Ahora Peter tiene 48 horas para poder arreglar el presente. Peter y Kitty Cat viajan en el tiempo. Spider mantiene una última oportunidad para arreglarlo todo. Pero al mismo tiempo, Wilson Fisk hace una visita. El dueño de este departamento le pide que se largue. Él está retirado. Pero según Fisk, no hay manera de retirarse. El hombre responde que merece su paz. Ya pagó por ella. Pero Fisk le dice a Miles que tiene responsabilidades. Ya salvó la ciudad una vez antes. Ahora va a ser más fácil. Peter es más viejo. Wilson también puede darse cuenta de que Miles ya estaba listo. Lo había estado esperando. Miles responde que uno no puede luchar contra el destino. Muy bien muchachos. De esta manera terminamos el primer capítulo de Spider-Man Rain 2. El cómic está siendo escrito por Kare Andrews. Y él también es el artista. Esta es la continuación obviamente de Spider-Man Rain. Pero me imagino que debe ser algo confuso porque tenemos saltos temporales. Ha pasado mucho tiempo desde el final del otro cómic. Peter está atrapado. No sabemos por qué. Supuestamente Harry lo convenció de entregarse. Pero también siento de que Fisk está dando a entender de que Miles fue quien lo capturó al final. O algo por el estilo. Necesito una explicación de por qué Miles es de esta manera ahora. Si Peter logró derrotar al anterior villano y salvar a la ciudad. ¿Por qué es que lo metieron preso? ¿Y qué es lo que Miles ha estado haciendo todo este tiempo? Parece ser que se ha vuelto un alcohólico nada más. Lo único que no me gusta de la premisa de esta historia es que Peter tiene que regresar en el tiempo. Eso solo va a complicar todo mucho más. Sabemos que cada vez que meten viajes en el tiempo la historia se complica por 10.000. Por ahora estoy intrigado. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Pero no me tiene 100% convencido. Para mí ha sido una B por el momento. Díganme ustedes muchachos qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.